¿Quién cargó el camión para cagarlos? No, no, no sirven para nada No, no, todo No, no, todo Feo, feo, feo Sí, sí, pues, paredes faltaron Sí Jamás Ya cagó Omar y Víctor, no valen para pura verga Por eso, por qué cree que Desde San José Desde San José ¿Verdad que sí, Víctor? Nosotros llenando barriles El agua así de gotita por gotita Y les digo Juan Acuérdense de que si va todo Pero a nosotros Nosotros si va completo El que crean allí No, dice Víctor que ese fue Omar El de las paredes Y luego de este, este otro Omar Antes de que mirara que faltaba Oye, el tanque de gas también Falto Este otro Víctor y Omar dijeron Háblale a aquellos Para que los caigan que faltó que para la quince Pues los que faltó fue para la otra ¿Cómo se llaman esos? Los de mototo Y luego después, después, después le dije Después le dije, después le dije Omar Háblale si caga los que, que no, no No se rió Ya como 10 nuevos y se desaparecieron Ya no estuvieron Eh Juan ¿Cómo ves Omar vino por dos paredes Desde San José, no más para acá? Ya los cague, ya los cague a todos A todos parejitos, a todos parejitos los cague Son cuatro los que van a salir ¿Verdad? Tú les dijiste, yo escuché cuando les dijiste Juan Pero esos burros tordillos Del tanque también Juan Allá prendiendo el hitter sin tanque ¿Qué? 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 Tienen frío aquí en la pinche oficina Nosotros de San José No ¿Ya me puedo ver la chingada de ahí?